Nadie me amará como me amas tú Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti Jesús Mis logros los entrego ante la cruz Nadie me amará como me amas tú Aún en la tormenta no me hundirá Puedo oír tu voz que me llama y me dice ven acerca de él Solo por salvarme tú cruzas el mar No hay nadie tan cerca como tú lo estás Cantamos Chire tú bastarás Chire tú bastarás En toda situación serás mi provisión Chire tú bastarás Por la eternidad me bastarás Tú bastarás Por la eternidad me bastarás Tú bastarás No quiero olvidar lo que siento Hoy en la cima yo Puedo recordar tu fidelidad Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás En la oscuridad No quiero olvidar lo que siento Hoy en Chire Chire tú bastarás Chire tú bastarás Chire tú bastarás Y siempre me bastarás Tú bastarás Tú bastarás Tú bastarás Por la eternidad me bastarás Tú bastarás Soy amado por Dios Soy escogido Sé que yo soy Sé que yo soy Sé lo que has dicho 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 Soy amado por Dios Más de lo que imagino Me bastará Sé lo que me bastará Soy amado por Dios Soy escogido, sé quien yo soy Sé lo que has dicho, soy amado por Dios Más de lo que imagino Y me bastará, tú no me bastarás Y nada me faltará, iré mi proveedor Y me bastará, nunca falla Señor Y me bastará, tú bastarás Tú bastarás, tú bastarás Me bastarás, tú bastarás Me bastarás, tú bastarás Y siempre me bastarás Tú bastarás, me bastarás Y iré, iré, tú bastarás El Señor es mi pastor Y iré, tú bastarás Y nunca nada me faltará En toda situación, serás mi provisión Y iré, tú bastarás Tú bastarás Si Él viste dos hijos Con tanta belleza Cuánto más Él te viste Cuánto más Él te viste Si Él cuida las aves Que hay en el cielo Cuánto más Él te ama Cuánto más Él te ama Si Él viste los ríos Con tanta belleza Cuánto más Él te viste Cuánto más Él te viste Si Él cuida las aves Que hay en el cielo Cuánto más Él te ama Cuánto más Él te ama Si Él viste los ríos Con tanta belleza Cuánto más Él te viste Cuánto más Él te viste Si Él cuida las aves Que hay en el cielo Cuánto más Él te ama 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 Más de lo que pida o entienda Conforme a su poder Cubrando está Me bastará Me bastará Más de lo que pida o entienda Conforme a su poder Que orando está Me bastará Cántalo fuerte Más de lo que pida o entienda Conforme a su poder Que orando está Que orando está Me bastará Más de lo que pida o entienda Conforme a su poder Que orando está Me bastará Me iré Me iré Me iré Tú bastará Por siempre y siempre Me iré Tú bastará No importa la situación Toda situación Porque serás mi provisión En toda situación Toda situación Toda situación Serás mi provisión En toda situación 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 Toda situación